Oh Señor Jesús, enséñame a vivir en pureza, cuidar mi cuerpo, mi alma y mi mente, para consagrarme solamente a Ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 28 de agosto. Además estoy muy contento porque hoy ofrecemos nuestras oraciones por nuestros papás, para darle gracias a Dios por todos los esfuerzos tan increíbles que hicieron por ti y por mí. Recuerda, cuando ellos eran pequeños, las cosas no eran fáciles, por eso hicieron grandes cosas, para que tú y yo estuviéramos aquí. Escribe por favor sus nombres en los comentarios para seguir pidiendo por ellos. ¡Jaleluya! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no sólo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo con su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 149, vamos a cantar todos llenos de alegría. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica, alábenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alegre ese Israel, su pueblo santo. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo de sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Todos, el Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? El oro o el templo que santifica al oro. También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. CIEGOS, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, qué día tan bonito, ¿verdad? Escuchamos en el Salmo, el Señor es amigo de su pueblo. Hoy quiero hacer una invitación con mucho cariño y con gran admiración, para todos los catequistas, para todos los evangelizadores, para todas las personas que se esfuerzan para que todos conozcan el dulce nombre de Jesús. Y bien, pues, el mensaje es el siguiente. Transmítanle a todos que el Señor es amigo de su pueblo. Basta de esas teologías en donde decimos que Dios castiga, que Dios es duro, que Dios no se le olvidan las cosas. Ese no es el Dios de Jesús. Acuérdense que Jesús dijo que Él vino por los pecadores y no por los justos, ¿verdad? Que Él da su vida por los enfermos y no tanto por los que están sanos. Por eso es súper importante que comencemos a cambiar lo que decimos sobre Dios. Porque si predicamos solamente a un Dios enojón, a un Dios que es mucha justicia, a un Dios que castiga, pues, queridos hermanos y hermanas, vamos a darle miedo a las personas y eso no está bien. Fíjate en mi experiencia, específicamente me acuerdo en algún reclusorio. Estaba yo predicando y los presos no me escuchaban mucho. Pero las cosas cambiaron cuando una señora que iba conmigo, Doña Cleófas, comenzó a hablarle a los presos sobre el amor de Jesús. Ella les decía que Jesús era su amigo. Pues, ¿qué crees? Doña Cleófas tenía más personas escuchándola a ella que a mí como sacerdote. Presté atención y me di cuenta que los presos, pues, ya estaban muy castigados, muy regañados. Ya estaban, pues, de alguna manera reconociendo su culpa. Todo mundo se los decía. Y lo que ahora escuchaban, pues, no era que Dios también los iba a castigar o que Dios los iba a meter a la cárcel, sino más bien que Dios era su amigo y que Dios confiaba en ellos a pesar de las cosas que habían pasado, a pesar de las cosas que ellos mismos habían hecho. ¿Y qué crees? Que me uní a Doña Cleófas y comenzamos a hablarle a los presos sobre el amor, la misericordia y la amistad para con Dios. Pues mira, al final de esa semana de predicación, los presos terminaron muy contentos. Incluso uno de ellos nos dejó una carta. Quiero compartirte solamente el final de esta carta. Escucha con atención. Misioneros, les doy las gracias. Yo me voy a esforzar, al menos, por cuidar mi vida y la de algunas personas que están aquí conmigo en prisión. Queridos hermanos y hermanas, esta es la carta que nos dejó este joven preso. Ojalá y ustedes también se comprometan a mostrar un Dios amor, un Dios misericordia, un Dios amigo. Estoy seguro que salvarán también la vida de alguien. Aquel que esté de acuerdo conmigo, regáleme por favor un amén en los comentarios. Y es que fíjate, escuchando también el mensaje del evangelio del día de hoy, escuchamos un mensaje parecido de nuestro Señor. Les dice a los fariseos, ¿verdad? A los doctores de la ley. Hay de ustedes que ponen cargas pesadísimas a los demás, que ponen reglas larguísimas, cuando ustedes ni siquiera con la punta del dedo las cumplen. Hermanos, hay veces que nosotros, pues sí predicamos que hay que portarnos bien, predicamos que Dios pues castiga, predicamos que Dios pide que las cosas se hagan como Él manda. Pero a veces ni nosotros mismos la cumplimos. Y tú sabes, yo no lo conozco, no puedo ver tu corazón, pero Dios sí puede. Así es que querido Felicrés Digital, piensa por favor un poquito esto. Yo también lo voy a pensar. Y recuerda mi experiencia en la cárcel con Doña Cleofas y como la palabra de Dios, siendo Jesús amigo, salvó a este hermano preso. ¿Quién dice amén conmigo? Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. No se te olvide, estamos ahorita promoviendo este evangelio para que no solamente sean 60 mil personas las que lo escuchan diariamente. Ojalá y lleguemos a 65 mil personas. Así es que comparte este evangelio. Ojalá y unas 5 mil personas me ayuden, ¿verdad? Para que la palabra de Dios llegue a más y más personas. Y bueno, pues me despido pidiéndote un favor. Si vas al Santísimo, saluda a Jesús de mi parte. Dale un abrazo también. Que Dios te lo pague. Y nos vemos mañana. Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo. Y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo. Te mando un super abrazo. Y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.